...visitas, en este caso de Álvarez, nada más y nada menos que la directora de la Escuela Santa Justina, Valeria Matarocchi, que nos visita para hablar acerca de la próxima fiesta de las colectividades, que es la décima novena, así que vamos a entrar en tema. Valeria, bienvenida, qué gusto, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, es la primera vez que me llevo aquí en el canal. Es la primera vez. Y es la primera vez aquí en Acebal. Bueno, Valeria, bienvenida, recién terminás la jornada laboral allí en la Santa Justina. Primero, y antes ya de meternos en lo que va a ser la fiesta de este próximo sábado, que es un clásico de Álvarez, ¿qué tal el año de la institución, teniendo en cuenta los desafíos que tiene la educación en este tiempo de pandemia? Sí, un año que mejor arranca en el 20, ya con otras características. Y bueno, lo tuvimos que ir readecuando a los formatos tradicionales. Nosotros en el 2016 iniciamos con un proyecto digital, en la institución, en todo lo que es parte del nivel inicial, pero fundamentalmente en primaria. Y bueno, eso nos permitió que podamos transitar este 2020 pasado y parte del 21 con una dinámica muy diferente a un desconocimiento total si no hubiésemos tenido esto previo. Así que nuestra relación y nuestro vínculo pedagógico continuó y fue a través de las pantallas. Obviamente que a la población, a la infancia, siempre le hacen falta los vínculos, la corporalidad. De cualquier manera, esto nos sirvió para los trayectos educativos que no se vean interrumpidos. ¿Fue por iniciativa propia, digamos, de la escuela, comenzar con la virtualidad, ya adelantarse a los tiempos que corren hoy? Sí, sí, sí. Eso fue un proyecto que, obviamente, como todo, tiene que tener una elaboración. La educación fue en base a conocimientos y experiencias que han vivido en otros países europeos y que había que adecuarlo a la realidad nuestra, que era bastante distante en cuanto a los recursos, tanto económicos, pero también al concepto de sociedad, y entender qué es la educación y cómo podemos y qué es lo que se nos presenta. Lejos de pensar en una pandemia, lejos. Claro, claro. Esto estamos... Pero vino muy bien. Claro, vino muy bien y aportó, digamos, porque es como que nos hizo, nos ubicó en un espacio en donde eso fue continuidad, no fue una ruptura. Claro. Recuerdo cuando fuimos a la escuela a la conferencia de Liliana Jiménez. González. Liliana González, la conferencista, que habla específicamente de la educación, los vínculos, qué interesante que fue. O sea, ustedes generan también esos espacios de reflexión muy importantes, que les suman a todo lo que se viene haciendo. Y lo hicimos también el año pasado con las familias, justamente cuando se estaba transitando toda esta situación. Sí, es un lenguaje muy simple, tiene un recorrido muy importante, la profesional, y bueno, también ha sido muy rico y siempre aporta porque, bueno, recibir de profesionales, de la educación, esa palabra, esa idea, bueno, se va tomando y nos va fortaleciendo a la familia, a los docentes. Además, cuando uno escucha a esta conferencista, hay gente que por ahí te tira todas pálidas, pero es la reflexión profunda, pero también como una salida, una esperanza, queda esa sensación, porque eso es lo bueno, terminar de escuchar a alguien, decir, bueno, tengo herramientas para salir, soluciones posibles, prueba y error para salir adelante, no esa ponencia que digo, está todo mal y sonamos. No, es ella, no, es una persona, digamos, que tiene una mirada siempre constructiva. Claro, ahí está. Y entonces eso ayuda y a veces como familias, ¿no?, hay una desorientación, entonces es una, digamos, una parte muy importante dentro de la educación de los hijos, que la escuela tenga este lazo. Y Liliana es un puente, ¿no? Vuelvo a decir, es una mirada diferente y a lo mejor otra voz que suma. Totalmente. Bueno, año a año organizan lo que es la fiesta de colectivas. Ayer, el año pasado fue muy especial para la escuela, porque han editado un libro que hace un recorrido de un siglo de educación, de experiencias. Sí, bueno, nuestra institución tiene tres niveles, nivel inicial primario y nivel secundario. Nivel secundario está a cargo de otra dirección y cumplieron ya hace unos cinco años, 50 años. Y nosotros, en nivel inicial primario, cumplimos 100 en el 20, que fue el momento que se fundó la escuela. En ese entonces estaban las hermanas que fundaron, que ellas recibieron ese predio por donación del mismo, de Justina Rodríguez. Y entonces, bueno, ahí era para educar. Es más, fue siempre un espacio muy receptivo de toda la zona, porque se quedaban pupilas, más en el nivel secundario, que no había en la zona. Así que es como Santa Justina tiene referencias en esta zona. Y así hicimos un recorrido en los 100 años, hubo un equipo de trabajo de historiadores y gente que, digamos, pudo hacer una compilación de toda esa parte histórica. Los documentos no sobraban, hubo que buscar mucho. Y también, considerando el tiempo en que se tuvo que hacer, que era muy difícil, porque estamos todos, nosotros, cuando se festeja los 100 años del 16 de abril, todo fue por redes, porque no pudimos encontrarnos. Recién pudimos hacer la presentación del libro, posteriormente, cuando se habilitó, y ahí tuvimos un encuentro de pocas personas, donde también tuvimos las autoridades provinciales, el director provincial Fabucci, que estuvo en este encuentro y fue fantástico, porque realmente fue muy emotivo. Y más el tránsito que estábamos haciendo, que estábamos todos alejados corporalmente. ¿Hay una idea de hacer un evento presencial? Sí, sí, sí. En su momento les decía, digo, bueno, no será en el 20, que fueron los 100, no sé si es el 21, que tampoco lo pudimos hacer, pero bueno, será en el 22 y tendremos 102 años. No importa. La esencia está. Merece. Y creo que es una trayectoria muy importante, una institución siempre que está, digamos, en pos de todo lo que sea educativo. Qué bueno. Y a propósito de esto, ya de un tiempo a esta parte, organizan una vez al año la fiesta de colectividades, que va a ser este próximo sábado. Para aquellos que tal vez no están tan metidos, ¿qué características tiene esta fiesta? Es una fiesta que, digamos, está involucrada toda la comunidad educativa, obviamente que siempre tiene ejes temáticos que van atravesando a las presentaciones que se hacen, convoca gente de la localidad, pero también de la zona, y todos los actores trabajamos como para que sea una fiesta real. Ahí están, donde se caracterizan a los distintos países, que se seleccionan, en esta oportunidad va a haber 10 países, y comidas típicas, la gastronomía, digamos, de cada uno de esos países. Bueno, obviamente yo estoy hablando de familias, de docentes, no es que se contrata. No, no, no. Se hace todo desde allí. Previamente se hacen reuniones, y bueno, ya como va a ser casi 20 años, no pudimos tener los 20 porque el año pasado no se hizo. No se hizo, claro. Entonces hay un entrenamiento. Y después, bueno, todo el personal, también la profesora de música que es de danza, en coordinación con todos los docentes, preparando, también los profes de educación física de secundaria, preparando para las distintas danzas que se van a desarrollar durante toda la noche. Qué bueno. Sí. Bueno, hay una caravana también que inicia. Claro, ahí está, la caravana. La caravana es la que da inicio, este próximo sábado va a ser a las 7 y media, y se concentran en el camping deportivo, y recorren las cuadras del pueblo, algunas cuadras, y una hora, y después todos van a congregarse en la parte central, que es la fachada de la escuela y la cuadra alindante. Muy bien, ¿y el evento puntualmente comienza allí? Bueno, 7 y media, la caravana 8 y media va a ser en las instalaciones de la escuela. Muy bien, así que la gente de la zona que quiera acercarse, va a tener además un fin de semana largo, y puede hacerse programas, donde voy aquí, el sábado, luego el domingo, los chicos recién allí, actividades de los clubes aquí cercanos también, así que un lindo programa para los que quieran llegarse. Desde ya que invitamos a que vayan, porque realmente la entrada es muy popular, porque pagan desde los 13 años en adelante, 100 pesos, la idea es que puedan recorrer los distintos stands, porque hay además dulces también, después algunos están como Brasil, Suiza, así que tienen para estar hasta las 1, 1 y media de la noche. Por comodidad de la gente, ¿hay mesas, sillas o uno se lleva a la reposera? ¿Cómo es el sistema? No, tienen, pueden llevar, pero no, no. Hay tablones y tienen sillas que no tienen que pagar ni nada, pueden ocuparlas y está el escenario mayor, y este año tenemos algo, digamos, más novedoso, que va a ser una pantalla LED muy importante, así que van a poder visualizar desde más lejos también. Espectacular, se superan año a año, qué bueno, así que bien por la fiesta de colectividades allí en Álvarez. Así que bueno, además el tiempo, por lo menos, estamos viendo que acompaña, que eso es una de las tranquilidades, ¿no? Qué va a pasar el tiempo y además buena temperatura. Sí, estos días estuvo bastante frío, pero ahora anuncian buena temperatura y nosotros habíamos previsto que como es fin de semana largo, en caso de lluvia se podía posponer para el domingo, pero siempre es mejor que se pueda hacer el día que está previsto, porque, digamos, las comidas todas ya están preparadas y eso si no hay que frizar y guardar. ¿Qué nos recomendás? Vos has probado estos 19 años, es decir, yo fui al stand sin compromiso, por ejemplo, en Argentina lo dejamos de lado, porque es algo ya asegurado. Sí, está bien también, paella, porque, bueno, yo... Ah, qué rico. Digamos, yo no me... Digamos, la comunidad me conoce, sabe que yo no me dedico mucho a lo que es comida, pero soy especialista. ¿No cocinás? ¿Qué decís? Muy poco, muy poco, muy poco. Ah, qué momento. Bueno. Qué momento, el delivery funciona, el delivery. Eso sí, tengo para cada día. Una vianda, ya está, ya saben quién... Bueno, pero la paella... ¿La paella? Es muy linda, es muy rica, muy rica. Atención, tomámonos la paella. Sí, sí, bueno, pelleto, hay muchas comidas. Y, bueno, nunca digo todo lo que hay, porque siempre me olvido de algo, y después me dicen, no dijiste... ¿Qué pasó con eso? Exacto. A ver, ¿qué nos podemos quedar...? No, no, pero hay muchísimo. El menú es muy amplio. Bueno, sorpresa, así que acérquense, van a pasar una gran noche, entraba ya las primeras horas del domingo, inclusive, ¿eh? Sí, sí, entre una, una y media, el llevadero. El tiempo pasa muy rápido, es dinámico. Y, bueno, este año también tenemos otro cambio que es muy importante, porque nosotros siempre nos concentrábamos con los estantes y las personas que estaban sentadas sobre el calle Necochea. Y este año vamos a tener muchos estantes sobre calle Salta, que es la lindante. Entonces, van a poder hacer las compras ahí, hay también dos, Estados Unidos, Argentina, por Necochea, y se van a sentar tranquilamente a comer, pueden llevar el mate, después comprar dulce, y demás, todo allá. Allá tienen para hacer todo lo que quieran. Bueno, y teniendo en cuenta que estamos todavía en pandemia, barbijo, colocado, me imagino esas cuestiones que todavía tenemos que observar, ¿eh? Sí, bueno, ya el aforo al aire libre es del 100%. Sí. Por eso también nos permitió, nosotros tuvimos que hacer todo muy rápido el cambio, porque no estaba pensado. Así que, sí. Y, bueno, los cuidados que siempre tenemos que tener y también se tienen para la preparación de los alimentos y todo. Perfecto. Vale, lo mejor para este próximo sábado. Gracias por haber venido y, bueno, saludo a esa gran institución, que es la Santa Justina. Muchísimas gracias a vos y a la gente del canal por esta convocatoria. Gracias. Bueno, vale, muchas gracias. Valeria Matarocci, de la Escuela Santa Justina de Álvarez, nos invita a este próximo sábado a la fiesta de colectividades en su décima novena edición. Nosotros aquí en el Noticiero seguimos de la siguiente manera. Gracias.